Expectativas para esta gira en Argentina, el país, cómo te trata en líneas generales y después lo deportivo, la despedida de un amigo. Bien, muchísimas gracias, bueno, para mí volver a Argentina es una ilusión grande, después de mucho tiempo sin poder estar aquí, un país donde tengo muchos amigos y en este caso puedes hacerlo en una circunstancia muy especial, que es la despedida de uno de los jugadores más importantes de la historia de Argentina, un muy buen amigo mío, realmente pues espero que el público le dedique todo el homenaje que merece un jugador como David. ¿Y una definición sobre Nalbandiani y sobre Del Potro? ¿Cómo tenías? Son dos jugadores muy completos, muy talentosos, no sé si pueden ser comparables o no a nivel tenístico, pero lo único que sé es que son dos jugadores que cuando están en su máximo nivel son muy difíciles de batir. Bueno, recién dijiste que no es el momento para hablar de la Copa Davis, pero lo único que te quiero preguntar es ¿qué formato crees que tendría que poner la ITF para que más o menos puedan volver a jugar los mejor rankeados? Tendrían que preguntarle a ustedes de participar, ¿cuál es tu opinión al respecto? No tengo opinión al respecto, yo simplemente siempre hablo de lógica y cuando los mejores jugadores del mundo no participan en la mayoría de las eliminatorias, pues quiere decir que algo no está funcionando del todo bien y cuando algo no está funcionando del todo bien lo normal es intentar cambiarlo. Entiendo que todos los cambios son complicados, que cuestan, pero bueno, si no está roto no lo arregles, pero si está roto arréglalo. O sea que creo que merece un cambio que dinamice otra vez la competición, que la refresque y si no es así, pues la Copa Davis siempre será la Copa Davis, es una competición muy especial primero de todo porque defiendes a tu país directamente, aunque yo entiendo siempre que representamos a nuestro país en cualquier lugar del mundo cuando jugamos cualquier torneo, pero la Copa Davis sí que lo haces como equipo y eso siempre hará la Copa Davis una competición especial, aunque no se cambie nada, pero creo que tendría más lógica hacer algún cambio. Poder estar al lado de un buen amigo como es David y de un icono del deporte argentino como es él en los dos últimos partidos, en los días de su despedida, en su homenaje oficial de despedida, pues para mí es un momento privilegiado y ojalá que todo salga bien, que la gente responda, que David reciba el homenaje que realmente merece. Sinceramente, pues para mí aportar mi granito de arena estando presente, pues es una situación que me hace mucho gusto. Bueno, que Argentina va a ganar la Copa Davis, si consiguen que todos los mejores jugadores jueguen juntos, es verdad que estos últimos años teniendo a Juan Martín y David en un país con la calidad que tienen los dos, con la versatilidad que tienen los dos de poder jugar en todas las superficies muy bien, pues es verdad que ha sido una pena que no se haya podido conseguir, que por varios factores quizás no hayan podido jugar siempre los dos juntos. Esa ha sido una oportunidad perdida importante, pero las generaciones van y vienen, ¿no? Y en este caso, pues, Del Potro tiene buenos aliados ahí, tiene a Juan, tiene a Horacio, tiene a Carlos, los dos. Tiene muchos jugadores aún ahí que si él realmente quiere ser el líder de este equipo, pues los demás jugadores le van a acompañar, porque tiene Miguel lo suficiente como para acompañarlo, ¿no? Y sinceramente, tiene que dar un paso adelante y si es así, pues las opciones de ganar estarán allí, si no, pues las opciones siempre están, pero son un poco inferiores. Que David reciba lo que se merece, es una despedida por todos los altos. Es un jugador que ha estado entregado a su país, se ha dejado todo para intentar ganar la Copa David, para defender a Argentina por todos los lugares. Muchas veces, en eliminatorias que iban en contra de su calendario personal, pero que ha hecho un sacrificio siempre grande para intentar que sus sueños fueran una realidad. Y por todo lo que significaba David para el tenis argentino, pues para que la gente le despida como merece y yo pueda estar presente a su lado.